Le damos la bienvenida a Paolo Tafuri, que desde Kenia entra en contacto con nosotros para compartirnos, Paolo, la rica y linda experiencia de Radio María en el África, responsable de la familia mundial del producto Radio María en África. Paolo, muy buen día para nosotros aquí, que ahora es por Kenia en este momento. Buen día, aquí son las 12.40 de la tarde. Ah, mira, mira. Aquí solo las 8.40. Seis horas de diferencia. ¿Cómo van las cosas, Paolo? ¿Cómo va el proyecto Radio María en África? Va bien. Estamos trabajando mucho para expandir las radios en África. Ahora estoy aquí en Nairobi, en la capital de Kenia, porque recientemente conseguimos la frecuencia para cubrir toda la ciudad. Oh, qué bueno. Antes, sí, antes. Tenemos una gran sede aquí, donde estoy ahora, pero teníamos solamente una pequeña frecuencia comunitaria en la ciudad. Ahora conseguimos una gran frecuencia, entonces vamos a cubrir todas las 7 millones de personas que viven aquí en Nairobi. Entonces estoy aquí para trabajar con los técnicos, preparar todas las documentaciones para la instalación. Cuando fue el viaje del Papa Francisco al África, que me tocó acompañarlo, por una bella invitación que me hiciera él, conocí ahí Nairobi, una ciudad bellísima, con costados diversos, ¿no? De mucho desarrollo y mucho por desarrollarse. A lo mejor podemos compartir algunas imágenes, porque cuando pensamos en el África, Paolo, a veces pensamos solamente en la aldea, en lo tribal, y tiene costados distintos en el África. Y Nairobi es una de esas ciudades que muestra la diversidad de procesos que en el África se van dando. Siempre en continuo búsqueda, desarrollo, crecimiento, y Radio María colaborando y mucho en este sentido, que es el valor que tiene la señal de la radio, despertar el sentido de dignidad que da el ser Hijo de Dios y el poner de pie a las personas para que sientan la fuerza del crecimiento y el desarrollo para sus vidas. Creo que este es el gran valor que tiene la señal de la radio en estos lugares. Sí, sí, exactamente así. Las ciudades en África son la demostración de los extremos. Ahí está viendo, ¿no? Ahí vemos una imagen. Los extremos, la pobreza en las favelas, donde la mayoría de la gente vive en situación tal vez de pobreza, de muy humildes, de casas muy humildes, en esta podemos mirar, ¿no? Sí, sí. Una representación de la realidad. Y también hay el otro extremo que es la riqueza, una ciudad muy... Ahí está, ahí está. Otra imagen, que es la misma de Nairobi. Parece Buenos Aires o Córdoba, en el mismo sentido. Tenemos muchas posibilidades de vivir en ciudades así, pero al mismo tiempo está al otro costado. En el sentido, América Latina y el África están cercanos en muchas de las ciudades, ¿no? Sí, justamente como el padre dice, Radio María juega un rol muy importante en la formación, la educación de la gente, la mayoría de la gente que nos escucha es de la clase más baja. Entonces, gente que tiene un nivel de instrucción menos elevado que el otro. Entonces, personas que necesitan aprender, de formarse espiritualmente, que es nuestra especialidad como la de María, pero también de formarse a vivir. Cómo vivir bien, cómo vivir para desarrollarse y para... Sí, para desarrollar su familia, su comunidad y vivir mejor. Un ejemplo puede ser ahora, en este periodo de pandemia, no solo, ok, como todos los medios de comunicación se implicaron mucho en la propagación de cómo protegerse, ¿no?, de la COVID. Y justamente también Radio María hizo este trabajo. Pero también normalmente Radio María habla mucho de educación sanitaria, ¿no?, de aquí, por ejemplo... De promoción humana. Sí, de promoción humana. Sobre todo en la parte sanitaria, en África todavía tenemos la malaria, la poliomielite, malatía, se dice malatía en español. Malatías que en otros lugares son superadas. Aquí tenemos... Todavía están, entonces trabajamos para educar a la gente a utilizar, por ejemplo, para protegerse de los mosquitos, ¿no?, la red, ¿no? Sí, 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 sí. Dormir en la red para protegerse de los mosquitos. Por un duro. Entonces, es un trabajo que cada día, cada Radio María en África hace y que es muy importante, sobre todo para la parte de población que escucha Radio María, que es una población que no es necesariamente muy educada, más es la más vulnerable, ¿no?, de la población. Te saluda Corina Acevedo, que está en casa cuidándose por el COVID, protegiéndose. Ella participa en el espacio de la catequesis todos los días, junto a los oyentes. Te hace algunas preguntas también, Pablo. Hola, Paola, hola a vos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y lo primero que me gustaría preguntarte, como para acercarle a los oyentes, un poquito cómo se vive, si bien cada país y cada ciudad vive de una manera particular, la mariatón, en África, en los lugares a donde hay proyecto, ¿cómo podrías describirnos o contarnos un poquito cómo se vive, cómo vive el pueblo africano en estos lugares, la mariatón? Sí. Creo que en África aprendimos mucho de la América Latina, a hacer la mariatona, a promover la mariatona. Ahora, con el COVID no se puede hacer muchas actividades en las parroquias, en las calles. Antes era una habitud que también aquí empezamos a visitar todas las parroquias, sobre todo. Ahora se hace mucha promoción, la promoción ONEA, al micrófono, para implicar a muchos doadores a participar en la mariatona. También aquí en África, la mariatona se mudó en una ocasión especial de espiritualidad, de evangelización y de soporte a Radio María. Donaciones. La primera componente es la espiritualidad. Entonces, todos los directores de Radio María prepararon un camino particular durante la mariatona que están haciendo. y la consecuencia son las donaciones, entonces la participación de las personas, los oyentes, los amigos en las actividades de la radio. En África tenemos muchas, muchas radios africanas, los llamamos clubes de amigos de Radio María. Claro, claro. Entonces, en muchos lugares estos clubes se animaron, se animan para hacer que la radio sea conocida y la gente participa a la... Es una fiesta. Es una fiesta. Aprendimos en América Latina que el mariatón tiene que hacer una fiesta. Entonces, necesitamos... A los africanos no hace falta mucho empujarlos para que vivan la fiesta, ¿no? Porque, de verdad, que con un poquito la fiesta se organiza, Paolo. Pero preguntarte también cuáles son los proyectos en particular que en este tiempo Radio María en África está buscando desarrollar y dónde orientar la vocación donante de los oyentes de Radio María Argentina para decir, yo compro, por decirlo así, yo me comprometo con este proyecto en África. Contanos alguno de los que vos digas, aquí vendría muy bien que los donantes de Radio María Argentina puedan comprometerse. De lo que vos ves de todo el proyecto que está bajo tu mirada acompañando a la familia mundial en el desarrollo del proyecto de Radio María en África. Sí, en África tenemos este año, creo que son cinco proyectos. El más grande como país es el Congo, la República Democrática del Congo. ya tenemos el proyecto de activar 10 o 11 nuevas frecuencias. Ya el gobierno, ok, nos conseguimos estas frecuencias el año pasado y ahora queremos implementar, y ahora queremos implementar, activar las frecuencias para cubrir a mucha más gente, sobre todo en las dioses que son un poco menores, porque todas las dioses más grandes, las ciudades más importantes, ya Radio María llega. Ahora vamos a los lugares menos populados, donde hay gente que quiere Radio María. Entonces, el proyecto es de instalar 10 nuevas frecuencias, serán cinco este año, hasta la fin del año, y cinco en la primera parte del año próximo. Estamos a trabajar para que esta gente pueda escuchar Radio María en un país que es muy grande, un país inmenso que no tiene estradas que conectan todas las ciudades, de una parte a la otra. El único medio para viajar es el avión. Entonces, un medio de comunicación, una red nacional católica, será la primera red nacional católica, es una cosa importante para toda la iglesia del país y la población. Este es el Congo, el Congo, República Democrática del Congo. Un otro proyecto es en Sudsudán. El Sudsudán es un país que llega ahora de una situación de estabilidad política. Ha experimentado la guerra, antes una guerra con el Sudán en el norte, después la guerra interna entre poblaciones, diferentes poblaciones en el mismo país. Puede ser que se recuerden, el Papa Francisco hizo un gesto muy significativo. ¿Cómo se dice en español? Bachó el pie... Besar, besar los pies. Los pies de los políticos del Sudsudán. Por este motivo, ¿no? Por pedir la paz en el país. Radio María, estamos a construir la sede, la sede terminada, más o menos. Tenemos que enviar el equipamiento para el estudio y activar Radio María en la capital del país, que es Yuba. Esperamos que en octubre, en este octubre, será posible activar la nueva Radio María. Ahora hay una radio diocesana que está transmitida en un lugar circunscrito, más vamos a implementar nuevas... una cobertura más grande. Con un estudio mejor, etc. Una particularidad de este país, el obispo electo de una diosés, que se llama Rumbek, recientemente, hace uno o dos meses, un mes, creo, era en su casa y bandidos se llegaron para atacar. Creo que... No sé si conoces este episodio. Este bispo electo, que todavía no es bispo, pero es bispo electo, tiene que ser ordinado. Es un amigo italiano, mi amigo está aquí ahora en Nairobi. Mañana voy a visitarlo. Entonces, es un signo de... Es una iglesia que tiene una misión particular, una misión particular en Sudán. Una iglesia que ha una responsabilidad de difundir la paz. En un país que ha sufrido mucho, una población que es la más pobre en todo el continente. Entonces, Radio María va a... ayudar a la iglesia en este proceso de pacificación y de desarrollo del país. Saludos al obispo electo de parte nuestra en esta oración comprometida por él y su testimonio. Paolo, la gente de Radio María en Argentina tiene un particular vínculo con República Centroafricana. ¿Cómo está la situación allí? ¿Cómo va el desarrollo del proyecto? Contanos algo que nos ayude a seguir vinculados a esa realidad que es cara a nuestro corazón. Sí. La República Centroafricana también ha una situación política instable. Las últimas elecciones fueron, creo que, hace unos meses. enero, enero, fue en las elecciones, pero la instabilidad política todavía se encuentra ahí. Entonces, la radio está segura, estamos un poco preocupados, ¿no? para nuestros amigos que viven en la Bangui, en la capital. Y a Bambari, donde, que es un otro diosés, a Bambari conseguimos una frecuencia, una nueva frecuencia. Entonces, el proyecto de este año para la mariatona es de, no, era el año pasado, no me recuerdo. Bueno, conseguimos una frecuencia, vamos a, queremos implementar una nueva estación que será conectada con la capital, Bangui. Entonces, conseguimos la frecuencia FM, ahora estamos a la espera de la, de la frecuencia, de la licencia por el satélite. Ah, qué bueno. La licencia satélite para conectar las dos estaciones. Entonces, cuando la, la, la licencia satélite llega, vamos a, a hacer la, la implementación, el estudio técnico y la implementación. Entonces, Bambari, la diosés de Bambari será la, la segunda diosés donde Radio María va a trabajar. Qué bueno. Buenísimo. Le damos lugar a Corina, Corina, ¿tenés algún mensaje que nos llega de los oyentes respecto de todo lo que estamos compartiendo, el sentir del testimonio que Paolo nos va dejando? Bueno, a darnos algo de lo que va llegando a nuestra señal con los que se van sumando al proyecto Mariatón en esta mañana. Mensajitos, padre, de mucho agradecimiento por estar viajando hasta África, tantos proyectos que como la República Centroafricana están en nuestro corazón y Jorgelina dice y Javier, nos encanta la evangelización que están haciendo por el mundo, Dios los bendiga y saludos a todos, bendiciones a Paolo, dice este mensajito. A la distancia, Paolo, los oyentes te abrazan desde Argentina. Muchas gracias. para decirnos, que igual, Paolo y padre, les comento, que también algunos ya ponen su mensajito con el print de pantalla en donde adjuntan el aporte que van haciendo, la colaboración que hacen también para esta Mariatón, para que estos proyectos se hagan realidad en cada continente, pero hoy el corazón nos lleva hasta África. Recordanos, Corina, cómo hace un oyente en este momento para sumarse al proyecto Radio María en África, cuál es el modo de hacer su donación, qué tienen que hacer. Si lo que quieren hacer es ya en este preciso momento hacer la donación y tienen la posibilidad de hacerlo a través de una transferencia bancaria con el alias que es Sumo Esperanza todo junto, mayúscula o minúscula, así de sencillo podés hacer tu colaboración. Y si no, si querés conocer bien cada uno de los canales y cómo hacerlo en detalle, envía Sumo Esperanza también al número de WhatsApp 351-8-171-593 y nos vamos a estar comunicando con vos a la brevedad. Viene muy bien, te cuento Paolo la mariatón en Argentina en este mes gracias a estas comunicaciones que nos permite la familia mundial expandida por todas partes. Bueno, contanos un poquito para ir cerrando cómo está el COVID, una pregunta que nace del sentir de los oyentes en cada lugar donde estamos por lo que nos preocupa a nivel global. Me decías algo fuera del aire que me gustaría que lo compartas, que la situación es bien diversa a la que se ve en el resto del mundo allí en el África. Sí, aquí en África, gracias a Dios, todo el continente puede decir que no fue afectado como otros continentes. Puede ser que como la población, la mayoría de la población en África es joven, puede ser que este factor ayudó en hacer que el virus que tenemos, el virus, no es mortal como en otros continentes. cada país, hay países donde los casos de personas contagiadas y de muertos son más grandes como Sudáfrica, por ejemplo, un país que está a sufrir bastante, otros países un poco menos, pero en general como continente, gracias a Dios, estamos con un tajo de mortalidad que no es muy, muy elevado. Como si en otra parte del mundo, por ejemplo, en Europa, digamos, claro, claro. Paolo, agradecerte, el contacto ha sido de verdad de mucha riqueza como siempre, cada vez que nos encontramos con vos y con la posibilidad de recibir de primera mano el proyecto Radio María en África, rezamos por vos, por tu familia que está instalada en África, Paolo, está casado con una tanzaniana, ¿eh? ¿Familia cuántos ya, Paolo? ¿Familia cuántos ya, tenemos dos, dos niños, niños, sí. Qué lindo, qué lindo, bueno, saludos para tu esposa, para tus niños, y están en Tanzania, ahora, ¿cuánto estás de Tanzania desde Nairobi? ¿A qué distancia? Son países confinantes, entonces no es, no es una hora y media para Dios, bueno, Dar es Salaam, Nairobi. Buenísimo, que sea con salud, que sea con buen trabajo, gracias por toda tu entrega, por la, por cómo tu familia también se consagra a este proyecto y rezamos por ustedes particularmente. Muchas gracias, muchas gracias, buena mariatona. Gracias, muchas gracias, Paolo. Paolo Tafuri con nosotros, compartiendo el camino de mariatón de Radio María en África, con toda la riqueza que, que supone este mensaje, como bien lo decía él, de, de llenar de vida, de vida del Evangelio, ese continente de la esperanza. Gracias. Gracias.